Te vas, adiós, goodbye, te marchas con el sol. Y cuando estés lejos, recuerda mis versos, sigue tu camino sin pensar en nadie más. Te vas, adiós, goodbye, te seguirá mi amor. Te di mi cariño, te amé como un niño. Todo ha terminado, vete sin pensar ya más. Todo ha terminado ya. Puede que un día recuerdes viejos momentos de amor. Y si algún día regresas, al comprender mi dolor, vivirás otra vez. Junto a mí te haré feliz. Mi amor, al ver que te alejas. Me quiero despedir. Adiós, adiós, goodbye. Sigue tu camino sin pensar en nada más. Sigue tu camino sin pensar en nada más. Sigue tu camino sin pensar en nada más. Sigue tu camino sin pensar en nada más.